Y también creo que hay una conversación profunda que tendríamos que empezar que tiene que ver con indultos y amnistía. Tenemos la ley de amnistía. Hoy una compañera me dijo que 300 personas han sido liberadas por delitos de drogas bajo esa ley, que es buena, es buena noticia. Pero pensar en los indultos en el sentido, si hay una persona, un grupo, una comunidad que ha estado dentro de un mercado ilegal, a cambio de que estarían de acuerdo en dejar atrás esas actividades para poder tener licencias legales para cultivar cannabis, por ejemplo. Entonces, y esas son conversaciones que ya hemos empezado a tener, pero por la falta de voluntad por parte del gobierno no se ha podido avanzar. Entonces es como esas conexiones que se tienen que hacer y ese proceso de comisiones de la verdad, que es donde la verdad puede salir, donde puede ser escuchada de los dos lados, de las tres, cuatro, cinco lados que existen y que lo podemos trabajar. Al principio de este sexenio leí varios libros sobre el proceso en Suráfrica, después del apartheid, y cómo fue su proceso, porque yo pensé, así vamos a tener que hacer las cosas. Obviamente eso no sucedió. Pero creo que son muchos procesos paralelos que tendríamos que estar impulsando y la regulación de las sustancias es parte de eso. Y yo hablo de todas las sustancias con una regulación diferenciada, con distintas reglas dependiendo de cuál es la sustancia. Ahí la reconciliación viene y que algunos tal vez no van a querer reconciliación. Y eso está bien. Eso se entiende. Hay pérdidas que no se pueden superar. Bueno, la mayoría no vamos a poder superar, pero no te interesa esa reconciliación. Estás en tu derecho de eso. Pero las personas que sí quieren, que sí quieren trabajar la verdad de sus casos y la justicia, y que están dispuestos a sentarse con personas que les han hecho daño, creo que tenemos que poder fomentar esas conversaciones y ese diálogo y buscar qué significa la reparación del daño de un lado para otro. Y el Estado tiene que estar haciendo eso. Desde la sociedad y la sociedad civil hemos hecho todo. Las brigadas de búsqueda es una iniciativa completamente impulsada por familiares. Familiares que están en un duelo profundo, sin fin. Entonces, esto es uno de los... donde nosotras desde la sociedad no podríamos hacerlo. Necesitaríamos que el Estado lo toma como su política y que entonces ponga todos los recursos del Estado hacia eso.